Yo soy Verónica, vengo de Guadí, de un pueblo de Granada y yo soy peluquera. La verdad que mi vida siempre ha sido, yo he sido una persona por normal, como todo el mundo, su trabajo, su estudio, su amiga, salir de fiesta, hasta que llegó un día en mi vida, algo importante, que me hizo cambiar y me dio un clic. Llegar a la EMT de una forma muy curiosa, por una página de una aplicación vi un vídeo donde hacían una entrevista a Filip y a Romain y ahí noté algo dentro de mí que yo dije, wow, qué maravilloso, digo, yo quiero hacer eso, yo quiero aprenderlo, eso es maravilloso, cómo se mueve la gente, cómo... y me quedé alucinada. Y lo dejé ahí, digo, wow, eso me encantaría hacerlo. Y pasó el tiempo y cuando quise volver a ver ese vídeo ya no estaba. Y de repente un día me apareció en el Facebook y directamente, sin pensarlo, directamente cogí los datos y me apunté. Fue maravilloso. Fue increíble desde el primer día, súper ilusionada, súper encantada, con... feliz, con Romain, con todos los staff, con todos, todos los terapeutas, con los compañeros. Yo sentía... yo sentía algo maravilloso, yo sentía de verdad algo que me liberaba y que cada vez me sentía mejor. Es verdad que había... es muy intenso, yo lo noté también muy intenso y el último día lloraba, lloré todo el día de felicidad porque ya se acababan los cuatro días, no me quería ir, no quería despedirme de nadie, quería estar con todos, quería estar con todos, seguir volviendo a hacerlo otra vez, volver, porque fue maravilloso. Aprendes muchísimo, te liberas... es increíble lo que se vive, lo que se vive y lo que ves de todo el mundo, para mí fue lo mejor, para mí ha sido lo mejor que he vivido. Y sobre todo he tratado a mi hija, que ahí sí el cambio en ella ha sido físico, y ahí sí lo he notado, porque ella desde los dos... ahora tiene ocho años, pero desde los dos años tuvo... tuvo un... un resfriado muy grande, que ella acumulaba los mocos, pero no los expulsaba por la nariz, siempre se le iban a los oídos. A raíz de ahí, le reventaron los tímpanos, y por ahí expulsaba, le salió la suciedad, y perdió audición. Conforme ha ido pasando el tiempo, cada vez escuchaba menos de lo que nosotros escuchábamos normalmente, estaba siempre por debajo, y cada seis meses teníamos revisiones con el otorrino. Entonces yo ese día me quedé en pará, en shock, no le contesté nada, y me dijo, vale, he visto que te has quedado así un poco pará, dice, venga, te doy dos meses, y el 16 de enero vuelve. La volvemos a medir, y ya ponemos fecha para operarla. Y a los dos meses, cuando volví a la consulta, pues le hacen la audición, y cuando nos llama el médico, entramos a la consulta y dice, no hay que operar a la niña, ya oye perfectamente como tú y como yo, y digo, ¿cómo? No lo podía creer, digo, ¿pero cómo ha salido la audiometría? Dice, pues subió muchísimo mejor que la última, que la última. Digo, ay, por favor, dámela, que me la imprima, que me la ponga en la nevera. Y me la imprimió, y dice, pues ya, solo la voy a ver una vez más, pero una vez más, pero para darle la alta, y ya está. Está perfecta, ya escucha como tú y como yo. Así que salí de la consulta dando gracias a Dios, a la LNT, y con mucha fe, con mucha esperanza, en que funciona de verdad, y que somos energía, y que la energía funciona de verdad, y que todo, todo se puede conseguir. Y con paciencia, y con fe, y con esperanza, y así lo hice, y así lo programé. Yo, a cualquier persona, que se encontrase en cualquier momento, circunstancia, estancado, bloqueado, que no sabe dónde ir, que no sabe qué hacer, que se encuentra perdido, perdida, con dolores, por completo, a todo el mundo. Porque no lo notas solo en ti, cuando tú te estás tratando a ti mismo, o estás tratando a un familiar, o si te dedicas, y empiezas a tratar a los demás, sino que, cuando te estás tratando también a ti mismo, y a un familiar, incluso de rebote, le llegan a los demás, aunque no quiero. Porque yo también he visto algunos cambios en mi pareja, sin él, a él no le hago nada de la LNT, y he respetado. Pero noto cambios, cambios que antes no, no, no tenía, o no, pero cambios para mí. Para mí ha sido maravilloso, maravilloso para mí, descubrir la LNT, y esta manera tan sencilla, y tan maravillosa, para mí ha sido espectacular, espectacular y maravilloso. De verdad que es para todo el mundo recomendable.